Hey, tu papá ha tenido un buen trabajo, ¿no? ¿Por qué? Tenía hartas cosas que me gustaría enseñar. No pasa nada, yo trabajo. Quiero trabajar, solamente hay que entregar paquetitos. No, mejor es tú y lo pido plata a mi papá. ¿A vos, papá? Afuera hay un tipo extraño y me ofreció trabajar con él repartiendo unos papelitos. Podría ser... ¿Drogas? Hay que llamar a la policía. Charly, no te aceptes. Cuando veas este tipo de situaciones, conversa con tus padres, profesores o llama a la policía. Esta llamada es completamente anónima. Campaña para la prevención del tráfico y consumo de drogas. ¡Gracias!